bienvenidos amigos y amigas de youtube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy tengo aquí a la mafia del retro barcelona todos combinados en un mismo sofá para hablar de cómo será nuestra experiencia en el retro barcelona 2019 verdad carlas así es tengo aquí a carlas presidente de la asociación de retro barcelona y tengo por aquí a markel funs que es youtuber también tendréis en la descripción su canal os lo recomiendo a todos y detrás de la cámara tenemos a tuber viejuner saluda viejuner hola que tal hola que tal aquí a este señor supongo que no habrá que hacerle presentación previa porque todo el mundo lo conoce viejuner ya te puedes salir de detrás de la cámara porque le has dado al rey ya puedes ir a las visitas que hay cosas aquí interesantes lo digo porque es que estaba como un animal enjaulado porque aquí tiene una de juguetes que no veas que como podéis ver aquí honestamente es increíble tenemos de todo de hecho hemos pasado una tarde súper divertida los que me seguís en twitter lo habéis podido ver he pasado imágenes y fotos de todo lo que hemos hecho así y si unas poquitas tú no estás enterado porque estaba jugando es lo que hay lo que hay que como uno youtuber entonces tiene que sacar todo en las redes sociales sabes un poco asqueroso no ahora que lo pienso porque no te he pedido permiso pero bueno me lo das no pues aquí estamos señores para hablar del tema de retro barcelona este año en retro barcelona tenemos la primera novedad que es que la feria ha cambiado de nombre donde está insertado el tema de retro barcelona y aquí carlas os lo va a explicar porque esto es una de las partes más entre comillas que me habéis preguntado oye este año la barcelona game world no se celebra vas a ir a la barcelona game world profesor pues a ver yo voy a ir a lo que va a ser ahora la barcelona game world y carlas que es parte de la organización os explicará qué cambios hay de acuerdo bueno básicamente el año pasado bueno se vio una carencia de puestos de juego por ejemplo habían demasiadas colas y esto a la gente lo gustó la gente sobre todo venía a nuestro barcelona habían un montón de puestos de juego la gente se sentían mucho más a gusto para jugar era una de las deficiencias que tuvo la la barcelona game world este año se han querido abrir a nuevas tendencias nuevas lo que han llamado entretenimiento digital y por eso le ha cambiado el nombre tampoco tenía mucho sentido continuar con un nombre barcelona game world cuando ya se había abierto no sólo a game sino a otro otras vertientes del entretenimiento digital no nice one barcelona bueno nos gustará más o menos el nombre habrá aquí hay yo no hablo mejor no digo nada el nombre es un poquito al final el nombre lo de menos y lo importante es lo que se celebra en barcelona una feria como dios manda del videojuego pues eso es lo importante así es así al final es un hombre simplemente el contenido es lo importante habrá game por ejemplo va a proporcionar 350 puestos de juego unas arenas de juegos de lucha juegos de conducción juegos de first person shooters y realidad virtual o sea el contenido va a ser prácticamente el mismo que el año pasado pero nuevas cosas que todavía están anunciando de hecho los de finales y por nuestra parte pues vamos a si podemos repetir el éxito del año pasado que estuvo aliarla aliarla estuvo bastante chula la parte retro la gente nos le gustó a ver yo lo que os digo es que yo a esta feria con este nombre como bien habéis visto que mark el funds también ha visto un poquito raro no el cambio de nombre yo si me preguntáis hubiera despedido al de marketing pero en el fondo como a estos señores son amigos y lo único que podemos decir es que la parte más divertida es donde nosotros nos ubicamos ok bueno hay varias partes divertidas a mí por ejemplo me gusta muchísimo la parte de la lvp que es increíble la que montan allí yo de verdad cuando cuando éramos pequeños si hubiésemos tenido eso hubiésemos flipados y o no se nos ocurran muchísimo la parte de la virtual que es un poquito las tendencias de ahora está muy bien también la parte de emprendedores con los estudios indie también está francamente bien y luego la red de barcelona que dejamos nostálgicos de cierta edad como aquí hay viejo en los mola y ya está pero lo más importante estará la máquina de fecero que la probé el año pasado y me encantó de hecho esta máquina la traen los de los que la trajeron los de retro sevilla si a esta gente le gusta cada año cambiar porque son las bestias cada año compran nuevas máquinas en japón aquí y les gusta variar este año no habrá esa seguramente pero habrán otras igual o mejores más espectaculares de hecho y bueno aunque haya la mitad de las que hay en esta casa que como veis de fondo aquí hay un montón de consolas videojuegos que podemos jugar a un juego ponerme en los comentarios cuántos amigos contáis vale porque aquí está la casa de los amigos parece un toy sarah pero en el fondo como bien dice carlas y como bien dice marc a ver los amigos que nos juntamos y digo amigos porque todos los que estamos aquí nos conocemos de hace mucho tiempo nos juntamos para el tema del retro que cada año es cada vez más grande y cada vez coge más peso dentro de la feria acuerdo lo que nos coloquen alrededor es un poco pues para nosotros una masa más porque al final pasamos todo nuestro día con el tema del retro en las instalaciones etcétera etcétera a mí por ejemplo me encontraréis el sábado de la feria con ellos en su stand como el año pasado para todos aquellos que queráis venir y oye honestamente carlas ahora os dirá con marc qué cosas podréis ver durante ese fin de semana porque claro no sólo es ir a jugar a las máquinas que tendréis de todo tipo tendréis concursos tendréis campeonatos tendréis sobre todo lo más interesante que para mente para mi interés y para mi información es las ponencias que yo iré alguna de ellas porque son muy interesantes de acuerdo y sobre todo tendréis un montón de stands de retro los cuales apoyan mucho la feria de acuerdo que os van a proporcionar todo este material que hay aquí alrededor para todo aquel que sea fan de este material poderlo adquirir de acuerdo porque ellos son muy importantes dentro de la feria se hacen realidad nuestra parte de acuerdo y ellos están muy ilusionados a que vengáis a verles porque cada vez tendrán más productos cuéntanos un poquito qué tipo de primero qué conferencias tendremos qué tipos de campeonatos tendréis y qué stands que bueno personas van a vincularse este año también al evento las ponencias siempre funcionan muy bien eso es lo mejor desde toda barcelona entre otras cosas evidentemente pero siempre funciona muy bien y este año se da la circunstancia que es maravillosa de que este año coinciden cantidad de aniversarios muy importantes del mundo del videojuego coincide atención el aniversario de gameboy es el 30 aniversario de gameboy coincide el aniversario de konami también no cuantos años son al final de 50 50 años de konami coincide el aniversario de playstation y de saturn claro todo esto te abre un abanico de poder hacer ponencias y charlas con gente top del sector que eso está bueno yo voy a hacer la de gameboy publicidad un poco el sábado publicidad sobre hoy con rafa laguna buen amigo y mejor persona entonces las ponencias nos dan una posibilidad de hablarlo de la gameboy hablar de los años de conami más locos nos permite hablar de esa carrera de la playstation contra la saturn ya vamos a hablar de temas muy interesantes y aparte también de las ponencias que tendrá insisto gente súper top tenemos un segundo escenario que ha sido un poco como una de última hora que vamos a tener un estudio un segundo estudio dedicado a los podcast para vendrán podcast de primera de primer nivel de la escena española de videojuegos mayormente pero también daremos pie a que venga alguien más y hagan el programa en directo desde allí de forma que los fans de estos programas podrán venir pues a formar parte de esto que también es la experiencia pues francamente chula es que nos gustan mucho los podcast y aparte y las conferencias es la parte más divulgativa que nos gusta mucho de hecho el proyecto el proyecto de retornacionales mayoritariamente divulgativo y siempre intentamos apostar mucho por estábamos hablando antes antes de empezar la grabación con el compañero que tiene la editorial que posee ciudad jose ciudad y estábamos hablando del tema del podcast de hecho estaba comentándome que mis vídeos los veía sin mirar los vídeos los escuchaba entonces le he dicho yo para qué me peino vale esta es la idea después de hablar con él jose me ha dado la idea de para qué pantalla en negro entonces carlas que detecta esto también mucho en todo lo que es los seguidores del mundo del retro es verdad el mundo del podcast está en auge da igual donde lo mires que todo el mundo está haciendo podcast que todo el mundo está dando contenido en internet en las diferentes plataformas y box el tema de apple etcétera etcétera y que lo hagáis en directo aportará pues un público nuevo de esos podcast y también hará que vosotros descubráis bueno conversaciones y charlas muy interesantes como dice mar porque claro no es lo mismo que personas que no tengan conocimiento os hablen que en el fondo yo del tema del retro en el canal no toco mucho porque mi conocimiento es limitado es a nivel de usuario por tener amistad con estos señores y que me dejan jugar a estas máquinas tan maravillosa pero cuando escuchas a estos señores hablar en desde el punto de vista del conocimiento que tienen porque todos los bueno vamos a hablar lo claro es que estos señores lo han mamado y a día de hoy se ganan no la vida con ello pero su pasión de acuerdo es que si podéis si podéis ver imágenes que os dejaré de fondo de todo lo que he podido grabar aquí y si recopilar los vídeos desde años anteriores podréis ver la cantidad de material el cual haya alojado en esta casa de la cual no vamos a decir la dirección obviamente porque claro esto yo no sé si yo te lo he preguntado antes pero no más quería contestar ahora delante del público me dirá si esto es comprado o es robado porque claro tanto dinero no hay para tanta vida consola carlas son muchos años coleccionando y hay mucha hay mucha nostalgia y muchas cosas que jugamos mucho de pequeño y nos hace ilusión recuperar las muchas de ellas ni aparecieron aquí aquí son japonesas ordenadores japoneses y bueno siempre lo vimos en las revistas un poco con envidia y bueno pues sí a ver hay que hablar claro aquí más contrabando que de tabaco porque claro todo esto de japón como viene por aquí pues bueno pues los contactos que tenéis allí porque además la mayoría no paran aduanas el señor montoro que no vea este clip vale entonces a partir a partir de que nosotros podemos disfrutar de todo esto de acuerdo podemos hacerle disfrutar a la gente de todo ello cuando lleguemos a la feria porque en la feria que tienes preparado plantar allí porque según lo que me has comentado antes allí va a haber vídeo consolas máquinas y todo tipo de utensilios por decir de alguna manera para todo el mundo porque el año pasado cuántos espectadores estuvimos allí en la feria pues pasaron más de 130.000 130.000 que todos ellos pudieron jugar a una dos tres videoconsolas dejaré imágenes de fondo de imágenes de la cantidad por ejemplo de xbox 360 que hay aquí colocadas en serie las está parado su cabeza y todas ellas funcionan pero si echáis un vistazo que os dejaré imágenes ahí infinidad de artilugios infinidad de vídeo consolas que están bueno por en masa si fuera por estos señores no hubiera quebrado ninguna compañía porque está aquí de vídeo consolas que para parar un tren bueno una parte del contenido que estamos preparando precisamente las xbox son para montar lo que queremos este año aunque es difícil innovar en una feria retro pero este año vamos a incluir una moda de juego en lan una moda que aparta sea a día de hoy ya prácticamente ha quedado extinguida como con muchas otras cosas y bueno nosotros queremos un poquito recuperar esas partidas del dan que hacíamos de hecho los juegos de ahora ya no llevan la modalidad lan los colores de la trascenda y por eso están no estamos configurando porque vamos a hacer pues partidas de 6 contra 6 a cruz y utilizaré por de 4 pero una serie de juegos que queremos recuperar un poco esa esa jugabilidad cuando íbamos a los ciber esos lugares que tampoco ya no existen y bueno la parte de podcast como bien dice dice marc él es que lleva toda la vida prácticamente toda mitad de su vida en radio y ahora ahora de la radio es una evolución natural es un paso natural el podcast nunca ha muerto no el podcast sigue funcionando pero lo bueno yo tuve al final el youtube muchos mucha gente que hemos hecho podcast que empezamos haciendo pocas nos hemos pasado youtube por eso mismo porque tú estás ahí la única diferencia es que ahora tienes una cámara y mucha gente que lo sigue sigue no ve el vídeo yo lo siento por ti no sé estamos perdiendo el tiempo que podía hacer más vídeos mira tú compara barbas ahora que no se te caiga la pastilla de jabón tengo un mecanismo central de protección que eso me pide cualquier porque no lo veis pero aquí el tío este está disfrutando como un niño aquí tiene de todo montado por último para despedir estos señores que tienen mucho trabajo que de esto nada me lo acabo de inventar lo que quieren es jugar a las vídeo consolas que es para lo que hemos quedado los niños hay verdad que tienen niños como yo el tema que yo le he dicho a este señor que al mío le compenso mañana jugando a luigi's mansion él dice que los va a llevar al parque tú eres más 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 clave para despedirnos quiero que digáis qué días va a estar la fecha de aquí en qué fechas va a estar la feria vale esto porque no vaya a ser que la gente se me equivoque el fin de semana es el mismo fin de semana que el año pasado del 28 de noviembre al 1 de diciembre que es el último fin de semana de noviembre en el mismo recinto ferial gran vía de hospitales que son de hacer el mobile world congress igual que ha pasado lo único que cambia el nombre no cambia el nombre y cambia un pabellón más que estamos al lado pero igual igual de grande y hay muchas cosas preparadas la gente que no se asuste del nombre vamos a ser sinceros del nombre que vamos a decir que no se haya dicho ya se va a enfadar al final si dejamos el hombre es lo menos lo que lo importante es que va a encontrar muchísimos puestos de juego para jugar sea de nuevo sea de retro y ponencias que la parte más divulgativa del evento torneos que no hemos hablado a los torneos de jugulín torneos de mario kart torneos de winjammer street fighters nunca puede faltar nunca nunca el de mario kart tampoco yo vengo yo en honor de mario kart con mi camiseta retro comprada en la retro barcelona del año pasado vale uno de los souvenirs que yo me llevé porque uno de los de las personas que estaba ahí en la feria que era suscriptor del canal tenía una tienda y también tendremos expositores de todo tipo para comprar todo tipo de material tanto merchandising como podéis ver original para gustos colores de todas las marcas no se me enfaden los segueros vale porque me regalaron la camiseta con el acuerdo con este bueno con esta persona que tenía al estar y el tema es que ellos aportan mucho a la feria verdad vienen asociaciones de todo el país vienen de sevilla a montar toda esa zona arcade super chula de madrid los de navarra tomás que vienen con esas camis japonesas es una zona guapísima que emula un poco como se ponga en aquí jabara increíble tú juegas en una máquina y enfrente el otro increíble es una de las partes más espectaculares de mí y te ves no es como la serie de netflix la del high school girl es exactamente lo mismo iba a decir high school musical no pues bueno señores como habéis visto os esperamos en el último final de semana de este mes de noviembre yo estaré concretamente con ellos el sábado como es religión en este canal porque por motivos laborales evidentemente todos estamos limitados estos señores que trabajan mucho que a mí me consta hacen un gran trabajo y un gran esfuerzo para tener esta feria de hecho carlos en twitter estos últimos días estaba llorando el pobre llorando de no hay vida no mujer no me quiere la niña no me ve y esto es algo que es duro pero luego compensa o no compensa carlos ver la ilusión de la gente se volver a la gente se ver esos comentarios de este vídeo de youtube apoyando a muerte diciendo carlas te queremos verdad no no quiero ser aquí no sólo es carlas sino detrás nuestro va a ser un equipazo está xavi está sergio está o sea hay un montón de gente más detrás que gracias a todos hacemos este no sólo curro mío de hecho aquí es el un poco de un centro neurálgico de donde ideamos todo donde y se han decidido cosas muchas cosas entre vicio y vicio si no hay un poco una decisión no tenemos dónde está no está claro está claro porque aquí hay más dinero que en el banco españa para que en especies y nada pues estamos encantados de que la gente venga y sobre todo que disfrute y que reviva todas esas pues momentos que pasaron que pasamos todos que fueron lo mejor a mí sabes lo más me gusta más que ver la gente que recupere lo que jugó en su infancia es llevar a los hijos a los chavales y que vean lo que jugaban sus padres de chavales eso a mí es una cosa que me enamora no sólo con los míos también con los demás yo ya os digo yo como siempre os digo y os lo diré siempre el tema del retro es de lo más bonito del mundo de las videoconsolas quien lo ha vivido claro porque los más mayores del lugar lo recordamos como aquel hermanito pobre que no teníamos porque no podíamos pagar ha sido sencillo y ahora estos señores lo han recuperado todo a marchas portadas no todos aquellos años que no pudimos invertir ahora los he invertido no es que no lo invirtemos es que nos tenemos que vender la consola para comprarnos la nueva eso nos pasaba y ahora cambiar juegos antes no podíamos comprarlo todo como ahora es que es así ahora lo tengo todo no no está claro pero por eso hay tanto profesional del mundo de la empresa y licenciado en empresariales porque antiguamente como digo había que reinvertir de ahí un poquito mi experiencia laboral y mi experiencia como profesor de acuerdo pero desde el punto de vista de lo que a día de hoy se puede tener pues evidentemente no es lo mismo no es lo mismo porque como bien dice carlas como bien dice marc ahora tenemos de todo tenemos 20.000 amigos 20.000 consola que si las yo estoy debiendo de fondo que os enseño una foto la suite la xbox one la xbox one x la la nintendo wii y la playstation 4 y un montón de consolas mini retro que veis por ahí las cajas y eso es normal a día de hoy no porque quien menos tiene tiene un par de consolas en casa con un montón de juegos cuando antiguamente ya os digo que no teníamos ni la mitad porque no se podía y porque no lo había y gracias a estos señores todo aquel que no lo haya podido tocar o tenga nostalgia de acuerdo lo podrá ir a tocar lo podrá ir a probar y con una gran ventaja no costará ni un duro porque estos señores lo ponen todo de acuerdo y no habrá ninguna máquina que tenga bueno pues que insertar moneda como aquel que digo todo es free play free play y luego de la entrada de la feria la feria eso sí pero luego dentro ya está todo todo incluido muy bien pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy os recuerdo en la descripción tendréis el canal de marc funs en la descripción tendréis el twitter de retro barcelona y declar que es carlas el profesional que está detrás como presidente de la asociación cabeza visible el padrino el que maneja el cotarro el que mueve la pasta de acuerdo y luego pasando y sin más me despido recordando es que para la próxima os recuerdo traer otro nuevo vídeo que no se para esta locura youtube la que estoy viviendo fan y haters que a veces no déjame la verdad la realidad hasta la próxima adiós